Hola a todos, buenos días, estamos en vivo. Pues nada, hoy ya sabéis que tenemos esta cita con María Dolores. Y antes de hacerla entrar, simplemente quería recordaros que sigo con mis retiros y mis proyectitos. Hemos hecho ya el de marzo y ha sido un éxito. Pero quería deciros que el vídeo que colgamos no tiene sonido. Lo vamos a quitar para arreglarlo. Y ahora lo pondremos ya arreglado con los comentarios que nos han dicho el pequeñito grupo que estábamos aquí. Y ha sido fabuloso. Ahora en abril tenemos otro, que por cierto queda una plaza. En mayo tendremos otro, que ya casi está completo. Y luego ya haremos otro en el verano, en julio. Y de momento se termina la temporada de los retiros aquí. Porque tenemos muchas actividades. Hemos retomado ya las formaciones aquí en mayo, junio. Empezamos la formación ESEÑA. También estamos haciendo los zuntos mensuales, dando consejitos de la utilización de los cristales. Y también tendré el 11 de mayo, Sanarse del sueño, con Ronly Cayun. Tendremos un Zoom de un día. Donde tendremos el honor de escuchar a Hermán Oka. Y ahora vamos a hacer a María Dolores sin hacerla más esperar. Y vamos a tartulear juntas. Hola María Dolores. Aquí estamos otra vez para terminar un poco lo que el otro día estábamos. Entonces hoy, si queréis, podemos contestar a las preguntas que se quedaron pendientes la última vez. Entonces vamos a contestar a todas vuestras preguntas. ¿Vale? Así que podéis empezar. Aprovechar porque tenemos una horita justas. Estamos muy justas de tiempo. Entonces, pues eso, quiero decir a todas las que ya están aquí, un saludito y gracias de acompañarnos. Pues por la hora todas están diciendo hola, pero nadie nos dice nada. No teníais preguntas con todo lo que está pasando en el mundo. Porque vaya movida. Vaya movida, sí. Sobre todo esta última semana. Esta última semana ha sido bestial esto. Como observadora del juego no sé si hay que llorar o reírse. Bueno, hay aspectos cómicos y aspectos un poco más serios, ¿no? Parece que les gusta a estos mandatarios mundiales jugar a los soldaditos. Ah, sí. Esto sí. Esto es increíble. Jugar a los soldaditos. Son como niños jugando. Ahora yo me enfado, ahora yo me enfado, ahora yo te mando a trupas. Ahora yo te mando, sí, sí. Y no sabes que lo que está en juego, pues, son los seres humanos que estamos aquí de espectadores. Miguel Ángel Pedraza pregunta si vamos a una quinta dimensión. Yo no sé si vamos a ir a una quinta dimensión o a una quinta puñeta. Y al ritmo que vamos. ¿Qué opinas tú, María Dolores? Hombre, yo parece que sí. Y parece que, por lo menos, yo quiero apostar. Es decir, saber por qué tengo de esta base tan 3D, ¿no? Y que tengamos una ocasión para cambiar la frecuencia, ¿no? Para subir un poco la frecuencia que se trataría de, bueno, de lo que sé que equivale a una quinta dimensión. A un sistema, por lo menos, que no sea tan dualizado. Y que, hombre, y que nos liberemos un poco de estos soldaditos. Es decir, van ganando a los chicos malos o los buenos. Pues, mira, yo eso me hace gracia porque... Casi no te oigo, Elisa. Ahora. No sé. Ah, vale. Tengo ruido. ¿Cómo se me oye si lo tengo por aquí? Ah, ¿qué me oye? ¿Se me oye? Ahora sí que te oigo bien. Pues, mira, luego tú vas a decir tu opinión. Yo creo que van ganando los buenos, los que llamamos los buenos. Pero yo quería decir lo de los buenos y los malos. Los sombreros blancos son para mí los luciferianos y los sombreros negros son los satánicos. Correcto. Dentro del juego de la conciencia. Entonces, no hay ni buenos ni malos porque los dos nos van a llevar a lo mismo. Los unos con más sacrificio para nosotros, que es lo que estábamos viviendo ya. Y los segundos, pues, bueno, es un poco ilusionarnos, pero nos quedaremos dentro del juego. Y es la ventaja que tenemos, es que si somos conscientes, nos podemos jugar, jugar bien. Pero sabiendo que es un juego. Y liberarnos y no volver a reencarnarnos. Cosa que en estos segundos no se contempla. Se contempla seguir el juego. Con eso nos están seduciendo. Y yo no digo que haya que renunciar a todo lo que pueden ofrecer. Ahora sí. Pero que sepamos que es un juego y que el juego entonces continuaría. El sueño, estaríamos todavía soñando. Entonces, no lo sé. Ni buenos ni malos. Hay simplemente una continuación del juego. Y parece que sí que están ganando la continuación del juego. Ya no se podía seguir con el otro juego. Entonces, pues, bueno. Eso es lo que yo pienso. Pero tú vas a explicar lo que tú piensas. Sí, no, no. Yo en el esquema general que has planteado, Ulisa, yo lo comparto totalmente. Y sobre todo esto, me añado a esto, que si para mí tiene alguna ventaja este aumento de frecuencia, pasar a un sistema que no sea tan dualizado, es que para los humanos, por lo menos para nosotros, es pasar a un eslabón que te permite ser más consciente de que es un sueño. Y no, de alguna manera, no comulgar con algunas cosas que yo creo que acabarán ofreciendo los luciferinos. Este esquema yo lo comparto totalmente, lo que has dicho. Pero, en que aparecía en aquel famoso documento en francés, ¿te acordarás, Elisa, que me pasaste? Del juramento este famoso, no sé si te acordarás, creo que fuiste tú. Yo lo traduje, mejor dicho, un alumno mío de Madrid lo tradujo al castellano, que, de alguna forma, los luciferinos van a, en la continuación del juego, para pretender que esto no se termine, como para continuar a otro nivel, pero para continuar, van a plantear como una especie de juramento de fidelidad a la materia y de fidelidad al conocimiento que puede generar nuestra mente inferior. Y, claro, eso es lo que yo digo, esto no es el camino de la humanidad. Es decir, pasar por ahí no. Ahora, estoy de acuerdo que no debemos rechazar todo lo que nos ofrezcan por sistema, porque puede haber cosas que no sean útiles para aumentar nuestro nivel de conciencia. Yo lo plantearía también así. Vamos a descubriendo, leyendo la letra pequeña un poco. Sí, exactamente. Yo creo que desde ahí va a ser más difícil, digamos, engancharnos. Es decir, va a ser más difícil convencernos de ciertas cosas, porque nuestra perspectiva va a aumentar. Sobre todo porque vamos a tener la posibilidad de despertar nuestra mente superior. Es decir, hasta ahora esto era muy complicado. Y en la medida que vamos aumentando nuestra frecuencia, vamos trabajando emocionalmente y vamos, digamos, entrando en esta alegría, esta alegría del corazón, desde ahí es más complicado que nos puedan enredar por completo. Ahora, utilizando, digamos, la capacidad de discernimiento, podemos hacer una selección de lo que nos conviene, de aquello que nos conviene y de lo que no nos conviene, de lo que ofrezcan estos famosos sombreros blancos. En cualquier caso, pueden ser una especie de puente para que nosotros adquiramos más capacidad, dispongamos incluso algunos de más tiempo, dispongan de más tiempo, sobre todo la gente que duerme totalmente, y que podamos adquirir capacidades de mente superior para realmente afirmarnos en nuestra soberanía, afirmarnos en que somos soberanos y de que, de hecho, a ellos tampoco les necesitamos, como élite. Ahí voy yo, ¿no? Pero ellos, de alguna manera, lo pueden facilitar en el sentido de que nosotros lo podemos aprovechar, lo podemos aprovechar en el mejor sentido de la palabra. Yo lo que había visto es que la humanidad no estaba lo suficientemente preparada para dar, teníamos que pasar por algo más suave, a lo mejor, para llegar realmente a lo que mi Sargarata llama el absoluto. Tener acceso no al absoluto, porque ya lo somos, pero tener acceso a esa integración de lo que somos. Sí, eso no es posible. Es decir, de alguna manera lo que reivindicaban y reivindican los maestros trascendidos, que habéis sido vosotros dos, Elisa, portavoz de ellos, canalizándolos, Misargarata, Mijaí Leibanov y todo este grupo, que para mí son muy representantes del divino masculino, más bien, pues es la lectura que yo siempre he hecho, pues claro, es un paso demasiado radical para la humanidad, viniendo de donde venimos. Es decir, claro, venimos de una zona totalmente ciega. Y entonces esto es como un salto, que no sé hasta qué punto estamos, como dices tú, estamos preparados para darlo. Pero hay unas ciertas personas o ciertos seres que sí que ya van. Sí, evidentemente, claro, sí, que están preparados para eso ya. Que ya están, que están preparados. Y lo cual es una gran novedad también. Sí, sí, hay gente que sí. Que haya que están despertando totalmente y liberándose totalmente dentro del juego. Del juego y del sueño cósmico, digamos, ¿no? Del sueño cósmico, sí. Sin embargo, hay una pregunta que me hicieron una vez por ahí, porque yo creo que yo estaba hablando con Jean-Luc, y me dijo, ¿y vosotros entonces qué hacéis aquí todavía? si os consideráis despiertos o liberados. Pues yo le voy a contestar. ¿Qué es lo que hacemos? No nos vamos a suicidar, ¿no? Tendremos que vivir el juego, pero la diferencia entre tú que has preguntado eso y a lo mejor nosotros, es que nosotros lo sabemos. Y tú no. Claro. Simplemente. Bueno, la clave ahí es que nosotros somos. Y jugamos en consecuencia, y no es lo mismo. Porque el juego ya es diferente. A pesar de todo lo que nos va a esperar ahora como baile y de movida que va a haber, porque este año es de movida. Entonces muchos para ellos van a ser muy traumáticos. Muy traumáticos. Si tú estás despierto de verdad y liberado, yo no veo que yo esté liberada. Pero por lo menos soy consciente y puedo observarlo. Y ya es un paso. Es un paso, sí, por supuesto. Lo que minimiza mucho pues todo lo que pasa alrededor de conflictos exteriores a lo que yo siento por dentro. Sí, porque lo vives de forma muy diferente. Esto es verdad, ¿eh? O sea, y hoy he hablado últimamente con alguna persona de Francia, más de una, y hay mucha gente que está verdaderamente con pánico de lo que puede suceder, guerra nuclear, que no sé qué, porque tienen a este muñeco de presidente que está armando las, que está jugando al soldadito, pero en grado superlativo este hombre, ¿no? Y parece ser que hay mucha gente acojonada en Francia, ¿no? Pero claro... Es que según las profecías, según las profecías, esto iba a ocurrir y va a ser bombardeada. Entonces, claro, si se atiende uno a las profecías, pues claro que tienen miedo. Tienen miedo, claro. No, no, es natural. Yo no digo que sea una cosa. Lo que pasa que, claro, si tú has dado, como decías, Elisa, ciertos pasos, te lo puedes mirar más a distancia esto. Es decir, y no te... No distancia física me refiero, sí, distancia como observador, ¿no? Y sobre todo aquí yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que hay un tema clave. Yo creo que el tema clave ahora aquí, que es como el... como digamos el umbral que puede dividir las dos formas de vivir a lo que estamos asistiendo, es que hay un grupo que ha perdido el miedo a la muerte. Y hay otro grupo que no. Para mí esto es muy, muy indicador, ¿eh? Es decir, yo creo que es clave hacer un trabajo a fondo, a nivel emocional, para perder, digamos, por lo menos en buena medida, pasar de tener pánico a la muerte o mucho miedo a tener una cierta reserva, pero no pánico, ¿no? Y eso para mí es fundamental, ¿eh? A mí veo la diferencia entre muchas personas, ¿no? Entre los que tienen pánico, verdadero pánico, y otros que dicen, hombre, yo tengo una cierta reserva en momentos, pero he superado en buena parte o he trascendido el miedo, ¿no? No sé qué ibas a decir. Mira, ha ocurrido una cosa que te voy a contar. Hemos hecho el primer retiro después de mi parón el mes de marzo, aquí. Y después de terminar, que la gente ha estado súper contenta, a ver si vienen alguna de mis chispitas aquí, porque le hemos llamado chispitas por un motivo. Entonces, al final, yo le hice las preguntas. Bien, ya conocemos todo lo que hemos vivido, ¿no? Y ahora os pregunto, si, por ejemplo, el plan que condejamos ahora de los sombreros blancos no surgiera, que tendríamos, digamos, que desaparecer todos dentro de este juego, ¿no? ¿Qué pasaría para vosotros? Y no les importaba que fuese un plan u otro. Incluso yo no recuerdo bien, pero me decían que realmente no tenían miedo que fuese un plan u otro, que sabiendo ya lo que habían seguido, ya andaba igual de seguir el juego o de no seguirlo desde ese punto de visión. Exactamente. Es la prueba de lo que acabo de decir. Eso para mí es fundamental. Es fundamental. Vivirlo desde ahí, ¿no? Es decir, que puedas tomar esta distancia, pero claro, para eso tienes que haber hecho un cierto trabajo emocional. Es decir, no puede ser teórico esto. Tienes que haberlo vivido de alguna manera. Tienes que estar viviéndolo de alguna manera, ¿no? Carlos nos dice algo interesante. ¿No será que la vida es la herramienta que nos da la posibilidad de salir del juego o la hora de trascender? ¿Es que la clave sea esa, un saber morir al juego? Gracias. Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que dice. Además, lo expresa muy bien con esta última frase. Un saber morir al juego, ¿no? Un saber morir al juego. Sí, sí. Porque en realidad es lo que hemos dicho siempre. El que muere es el muñeco. Es decir, el que muere es el muñeco. No muere nada más. El espíritu no muere. Es decir... Ah, mira. Aquí se ha unido una de mis chispitas. Ana. Ana. Pues encantada de tenerte en mi canal en directo, Ana. Una de las chispitas de que tuvimos fuimos un grupito pequeñito. Seremos así otro grupito ahora en abril. Y la verdad ha sido una convivencia muy linda. Y realmente, Ana, es lo que yo os decía, ¿no? Una vez que estás ahí que ganen los sombreros blancos. Hombre, no digo los negros, ¿no? No, pero... Es que esto no tiene muy... Eso no quiero más. Porque es tan absurdo lo que estamos viviendo. Sí. Pero... Pero... Pero sí... Que ya no importa si realmente el juego termina. Porque ya hemos sentido lo que somos. Exactamente. Ya no importa. Es verdad. Sí, sí. Cuando llegas aquí es realmente es una ventaja enorme porque lo vives todo de una manera muy distinta. En el fondo es lo que yo digo que yo lo digo con esta frase que te importa todo un bledo. En este sentido, ¿no? y no sufren. Yo lo que más digo es ese sufrimiento que llevamos. Un sufrimiento por todo lo que pasa exterior. No solo la política y el mundo pero en tu entorno, en tus amistades. Todas las interferencias nos las tomamos muy a pecho y nos afectan. Eso es lo que hay que dejar ya. Ana María dice Buenas tardes Elisa y María Dolores. Soy una de las chispitas que tenemos que estar preparados para todo lo que pase. Si es lo que hemos dicho que pase la bomba atómica bueno, ¿qué puede pasar que nos moramos? Pues sí, sí. Ya está. Sí, sí. Pues ya pero si tú te mueres despierta pues ya está. Salte el sueño que esa es la diferencia. Esta es la diferencia, sí. Totalmente. Sí, sí. Aquí hay una que nos dice algo Tengo un poco de miedo por mis hijas pero ya no sufro por ellas como antes. Siento un algo de remordimiento por no sufrir. ¿Ves un poco el estado de conciencia de muchos de nosotros? Sí, sí. Bueno, esto es una fase. Yo siempre les digo que hay una fase cuando tú haces el cambio de valores digamos del viejo paradigma al nuevo sí que es verdad que hay una fase que normalmente ocurre yo la pasé también hace unos años que tienes como una especie de complejo durante un tiempo de que te estás deshumanizando y no es verdad pero pasas por este tramo es decir la sensación de decir ostras ya no sufro tanto me estaré deshumanizando bueno, eso es normal eso se le puede decir a no sé quién ha hecho la pregunta ¿cómo se llama? María Ángel María Ángeles pues decirle esto a María Ángeles que no se preocupe que esto es una fase y que no se está deshumanizando al contrario está dejando de ser el homo sapiens para convertirse en el homo más angélico más un poco más elevado y esto no es una deshumanización pero ¿sabes por qué pasa eso? porque es que lo tenemos tan anclado dentro de nosotros ese pecado y esa manera que nos ha inculcado lo llevamos en las genes ya los genes ya es una programación que hemos llevado mucho tiempo en el ADN por supuesto nos lo insertaron allí a fuego y y sello ¿no? pero realmente el saber soltar que realmente el otro es tú mismo entonces no tienes por qué tampoco querer porque eso se utiliza como digo querer manipular el otro el otro el otro tiene su su historia de alma y tiene que vivirla entonces aunque sea tu hijo tienes que dejarlo vivir lo que ha venido porque no es tuyo es tuyo ahora o tú lo has hecho tuyo en esta vida pero si tú supieras en tantas vidas como hemos vivido qué es lo que ha podido ser y lo más probable es que no que hayas hayáis matado en otra vida según cuentan Marisol Navarro nos dice cuando cuando sabes quién eres el juego cuando sabes quién eres el juego termina y te conviertes en la observadora de toda la escenografía no tengo miedo al lobo ni al colmillo del lobo pero pero para mí es el último miedo si hay que soltar ese último miedo también y eso de hecho el último miedo yo interpreto no lo sé pero normalmente cuando se habla del último miedo es el miedo a la muerte es el miedo a la muerte es el último y es el digamos que es el último y es el primero ahora que toca digamos disolver bueno el miedo a la muerte hemos tenido un ejercicio de hecho de morir y nacer dentro de los cinco días y te aseguro que todas murieron muy felices y no querían volver lo que les costó más es cuando tenían que nacer y nacer normalmente mueren muy felices pero luego bueno a la hora de volver ya sé ya la cosa empeora ¿no? nacer a este mundo les gusta les gusta menos Miramar dice ¿cómo llevar las energías tan fuertes que están entrando a través del sol tormentas solares y todo eso? eso es una buena pregunta porque a veces me pasó no sé si os pasó a vosotros ¿qué día fue? ayer o antes de ayer me levanté y no oía nada hasta las cuatro de la tarde yo no oía solo como si estuviera en un avión arriba ¿sabes? cuando se te atoran los oídos en un avión así estuve hasta las cuatro de la tarde y eso es la frecuencia que hay de la subida vibratoria vibratoria sí están entrando continuamente es decir yo te digo por mi parte que es un poco engorroso cuesta sí cuesta cuesta y bueno hay una hay una prueba que yo también he vivido y estoy viviendo que es que bueno es una manera de que introduzcas cambios en tu cuerpo ¿no? de hábitos y de todo tipo yo lo vivo bastante así ahora desde ese punto de vista porque claro es como que la frecuencia te tira ¿no? es decir bueno pues va muévete no a este nivel ¿no? y en este sentido es muy positivo también es como muy positivo sí es decir pero no no son tsunamis son tsunamis es un tipo de frecuencia de luz muy muy potente muy fuerte de neutrino puro que te obliga a digamos a tienes que reajustarte a ello y por lo tanto provoca tsunamis interiores yo tengo muchos síntomas yo se lo achaco siempre a que estoy como estoy pero luego yo veo que la gente tiene síntomas similares digo pues no no le puedo achacar todo al ictus porque yo digo no no pero a veces me ha llegado a ocurrir que pienso que es una historia mía y después la gente me cuenta que vive lo mismo es decir entonces pienso bueno pues esto realmente no es excusa pero es está ligado con estas es como una especie de proceso no sé si me gusta demasiado la palabra pero para entendernos como una especie de proceso de purificación o de depuración es decir de depurarse de desintoxicación para llamar si es un poco lo que han preparado dentro de todo el proceso que tuvimos con Robert que era la preparación que también lo que hemos hecho en los cinco días nos ir preparando a elevar el nivel vibratorio un poco elevarlo y darnos toda esa pesadez de conceptos de formas pensamientos eso aligera mucho pero sin embargo este cuerpo sigue siendo pesado es pesado lo que pasa que yo yo lo que he observado a pesar de ello es que cuando emocionalmente tienes una buena base el cuerpo reacciona rápido cuando tú introduces el cambio en la alimentación o lo que sea a nivel de cuerpo digamos reacciona por lo menos mi cuerpo me reacciona muy rápidamente es decir yo creo que esto siempre lo he experimentado así lo he defendido porque lo he experimentado que es agradecido porque la base emocional está y de esto pero no son unas entradas de luz bestiales pero tú tienes una gran ventaja María Dolores es que tú eres una persona que te sumerge mucho en el agua del mar y para ti eso te eleva mucho el nivel vibratorio bueno yo digo que la natación en general a mí me ha incluso el hecho de nadar a mí me ha salvado me alarga la vida o sea me ha salvado la vida porque yo a nivel de cuerpo he posado siempre de buena salud pero claro por una serie de historias de memorias también de todo tipo mi relación con la alimentación no ha sido en muchas temporadas no ha sido la ideal y soy consciente de ello pero lo he compensado a pesar de de todo con tres o cuatro elementos que para mí han sido fundamentales el mar es uno el mar es uno hasta el yo como tengo un trauma con el agua de una vida pasada donde que no supero todavía pues yo tiro de los cristales y siempre estoy tirando de los cristales que me hacen una gran ayuda en mi caso pero sí me gusta ¿te acuerdas cuando yo estaba en tu taller que hacíamos por la mañana el autobús con la autocaravana que subían todos para ir a la playa conmigo antes de desayunar era muy divertido eso a las ocho de la mañana precisamente a Ana que está ahí de chispita que por la mañana se llevaba algunas abajo a bañarse y no necesariamente hacía todavía calor aquí y yo las envidio porque digo hay que ver qué valor el día que yo consiga ver eso yo creo que me meto en el agua y me muero directamente sobre todo en el estado que estoy que no puedo manejar claro yo tengo en el agua Elisa es una pasada porque flotas en el agua en el agua flotas lo digo en serio es decir como no tengo las dos manos para debatirme me da miedo bueno pero yo creo que flotarías igual exactamente igual a lo mejor el agua el agua el agua es un medio absolutamente cariñoso es amable y va a subir el nivel vibratorio el agua salada el agua de mar que también hay que beberla ahora mucho beber agua de mar y ahora estoy bebiendo estoy haciendo una sesión de días bebiendo a primera hora de la mañana bebo un vasito medio vaso pero totalmente de mar no la mezclo con agua dulce y me va de maravilla hace días que lo hago unos cuantos días y esto me va de maravilla a lo mejor algunas de las cosas que podemos proponer para seguir un poco el ritmo de esas vibraciones tan intensas porque la luz al llegar al cuerpo hay una fricción entre el cuerpo de carbono y la luz y eso es lo que nos incomoda por eso subir el nivel vibratorio lo más posible vamos a vivir no crear lo que les digo yo siempre no crear decalage decalage y siempre sigo diciendo lo mismo porque se me ha demostrado evidentemente la alimentación es importante nunca he dicho lo contrario pero sobre todo todavía es más importante la densidad emocional es decir la gente sufre mucho porque este tipo de luz este grado vibratorio del fotón ahora hace combustión también y en primer lugar de la densidad emocional y claro la gente sufre mucho ahí claro a mí lo que se me ha demostrado es que por eso decía yo lo del cuerpo que si tienes una base emocional el cuerpo cuando haces el cambio de hábito de la alimentación porque conviene hacerlo también se adapta mucho más rápido ¿por qué? porque esta luz va de manera mucho menos costosa hace combustión de la densidad producida por el alimento ¿vale? es más rápido combustionar la densidad que genera una mala alimentación o una alimentación que no es suficientemente correcta esta combustión es más fácil que no la de la densidad emocional eso es lo que lo que cada vez es totalmente de verdad tú estás de acuerdo con eso también totalmente yo me acuerdo en tu casa y lo daba como prueba que comíamos sano por supuesto que comíamos sano porque lo que compráis es muy bien cocinado y además sano pero yo comía mucho incluso comíamos pastelitos de chocolate hechos artesanalmente muy bien hecho todo pero comía mucho yo en tu casa y había adelgazado es increíble todos adelgazan comen mucho es increíble y digo yo no lo entiendo la cantidad porque hacíamos tres comidas el desayuno tal y yo dijo yo decía en casa de Elisa yo adelgazo comiendo lo que no está escrito por mi parte es decir les dije al grupito porque tenían apetito pero yo creo que ese apetito es porque como claro estábamos muchas horas dentro de trabajos para limpiar limpiar a nivel de la densidad los egregores memorias todo el día estábamos limpiando entonces claro luego se sentaban en la mesa y comían y comían sí sí claro allí en tu taller lo que se trabaja es la densidad en primer lugar la densidad emocional es el centro de trabajo allí entonces en la medida que vas limpiando esto claro vas dando más espacio al cuerpo para que la alimentación digamos no afecte de una forma digamos perversa es decir patológica ahora evidentemente hay que cuidar la alimentación y ahora evidentemente hay por lo menos en mi caso la luz digamos me ha exigido digamos tienes que cambiar algunos ágritos y lo estoy haciendo pero me doy cuenta que me reacciona muy rápido muy rápido se sitúa de manera digamos casi casi inmediata y eso va muy rápido en los dos sentidos exactamente en el bueno y en el malo en el malo correcto sí sí es verdad aquí hay una pregunta de estrella que pone cuando después de una noche oscura del alma sientes que no ha llegado el momento de conexión a tu corazón pero la mente y el exterior no te dejan de interferir como se llega como se llega como se llega espera que no entiendo la última palabra Elisa como se que cuando que ha llegado el momento de conexión a tu corazón pero la mente y el exterior no te dejan entonces como sigues ah como sigues vale pues porque entras en el juego Mari entras en el juego tienes que entrar más hacia adentro y seguir tienes que seguir no hay otra así que mejor seguir bien que seguir tienes que entrar más tienes que ir más al interior sí sí y soltando soltándolo todo soltándolo y aunque piensen lo que piensen de tus reacciones a que a lo mejor no pueden ser comprendidas tú tienes que seguir claro porque es tu camino sí es así Flor me dice que tiene mucho dolor de cabeza hay gente que me dice eso y yo les les procuro dar la solución con los cristales también con las piedras pero el dolor de cabeza son resistencia Flor también hay que soltar más hay que soltar más es uno de los síntomas clásicos es esto a ver el buen señal todo el mundo ahora estamos teniendo síntomas es decir esto está claro pero el buen la buena señal está en que no duren que no permanezcan es decir el problema está digamos el indicador el indicador que hay que hacer más trabajo emocional está cuando estos síntomas digamos duran demasiado entonces es un indicador claro que hay que insistir sobre todo en el trabajo emocional porque si no ya os digo no permanecen es decir los puedes tener unas horas un día dos pero no se instalan estos 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 síntomas esa es la clave mira esa es la va a contestar tú Dolores Coralín dice el corazón es un cerebro tú has hablado muchas veces de eso el corazón es un cerebro sí y además hoy incluso te voy a decir más esto lo ha incluso tenido que suscribir la medicina más convencional es decir porque han no han podido negar de ninguna manera lo que ha dado la prueba final de que es un cerebro también entre otras cosas es un tiene su cerebro porque han descubierto que tiene neuronas y y la medicina independiente o sea hasta ahí hasta eso que estoy diciendo lo admiten todas las dos medicinas la independiente y la del sistema pero además la medicina independiente ha admitido que estas neuronas son más inteligentes que las del cerebro izquierdo mucho más o sea que sí claramente es un cerebro tiene su cerebro vamos a decir porque el corazón es mucho más que un cerebro pero tiene tiene su cerebro sí sí por eso yo diría que hay que pensar con el corazón pensar con el corazón esa es la clave es que a veces tenemos una idea siendo fieles al título que hemos puesto devolviendo al corazón tenemos una idea del corazón muy reduccionista consideramos el corazón como algo que es importante pero que es nuestro aspecto romántico tenemos una idea romántica del corazón que es la que nos ha transmitido la cultura no es por casualidad esto pero es que el corazón es mucho más que esto es una inteligencia es donde está nuestra sabiduría y es la conexión directa que tenemos con el alma y con el espíritu es el corazón el corazón es mente superior es el centro de nuestra mente superior y entonces esto es es como cuando la gente dice es que el corazón no piensa no el corazón piensa de una forma distinta a la mente pero el corazón es inteligente no solamente sabio que por supuesto sino que es inteligente el corazón entonces hay que pensar desde el corazón por supuesto por eso a veces decimos con la mente quiero hacer algo pero tengo la corazonada que tengo que hacer otra cosa y lo que es más a mí me siento a veces llega gente que por ejemplo ha oído hablar de la formación de terapias esenias y yo ahí quería hacer un pequeño matices en eso porque creo que ahí puede haber una confusión y me dice quiero informarme porque he sentido una corazonada mi corazón me ha dicho y no sé nada del tema a veces la palabra esenia la le llama la atención pero yo quería explicar que la parte que yo imparto dentro de las terapias esenias es la parte de la salud no la parte de la historia de los esenios bien que la salud no lleva una forma de vivir claro porque los esenios preconizan unas enseñanzas de salud de tu cuerpo que te hacen cambiar tu manera de vivir pero que no conlleva por ejemplo ningún tipo de connotación religiosa de secta o de cosas condicionadas como las religiones de hecho no creo que fuesen así lo de serio pero no es la parte que yo más me he interesado porque una conllevaba a la otra si tú estás enfermo es que tu manera de pensar de comer o de vivir no es la correcta no es la correcta claro las emociones te han llevado a que enfermes y esa es la parte que yo he cogido dentro de la formación por eso estos retiros son preludios de las enseñanzas y señas que los vamos a empezar en junio y es todo efectivamente una filosofía de vida pero relacionada con la salud y eso claro porque a veces piensan que yo voy a vestirme como una esenia o hacer parecenio o a vivir no estamos hace dos mil años ni tres mil años hemos recogido toda esta sabiduría para traerla en estos tiempos que tanto se necesitan sí sí aquí hay una pregunta también cuando te descientifica del personaje siento que surge un gran miedo que invita a atravesarlo y a saltar el vacío que pensáis tú puedes contestar sí cuando dice claro cuando cuando ya no te sientes identificado con el personaje bueno lo que pasa que lo que plantea yo no sé es decir hasta qué punto esta inclinación de la que habla ¿no? va ligado a que ya no se siente identificado con el personaje no lo sé yo ahí pondría un interrogante pero no lo sé igual ahí sí que hay otras cosas mezcladas porque tú dices saltar al vacío claro el que da miedo sí porque ahí estamos en un terreno desconocido no estamos acostumbrados a a salir de ese personaje que tiene sus hábitos su dolor sus principios sus culpabilidades sales en un terreno virgen pero esa es tu personalidad realmente eso es tu verdadera identidad salir de todos los conceptos pero primero lo tienes que ver por lo que son conceptos y programas y ese es el principio de la liberación ser observador de todo esto y ese es el trabajo que estamos haciendo María Dolores y yo intentar que tomemos conciencia de todo eso de toda la basura bien nos faltan unos 10 minutitos antes de terminar sí ahora son menos cuarto ¿no? sí sí ahora son menos cuarto hay quien me ha dicho que tienen mucha hambre bueno mejor bueno puede dar este síntoma también del hambre de un aumento de hambre según si si yo esto lo escuché el otro día no sé de quién pero que hablaba que había gente que les daba este síntoma de que tenían más hambre que hace tiempo que digamos a lo que habitualmente están acostumbrados ¿no? y podría ser un síntoma también lo he escuchado en más de una ocasión sí Coralín pregunta algo ¿podrían dar un ejemplo que harán ustedes cuando salgan del cuerpo? pero sí es que yo creo que el concepto lo estás enfocando mal si tú te liberas el cuerpo se queda ahí él pertenece a digamos a la tierra y tú no perteneces a este cuerpo y no vamos a hacer nada nosotros ya no estamos dentro del personaje para hacer o no hacer es tu conciencia el estado de tu conciencia que te va a llevar a un lugar u otro es decir a repetir el juego a identificarte con con todos tus familiares que te esperan en el astral o a liberarte realmente totalmente pero ya ¿quién es él? ¿de quién hablamos? ya hablamos de la conciencia el cuerpo ya no tiene cabida ahí es tu conciencia te liberas digamos de de este apego al cuerpo y digamos que si si concretamos un poco más y hablamos de quinta dimensión es es como una reunión inmediata con tu cuerpo de luz vamos a llamarlo así con tu cuerpo de luz la parte más digamos sutil de tu cuerpo es la parte estelar de tu cuerpo pero ya no serán los mismos pensamientos ni el mismo grado de conciencia todo eso cambia completamente sí sí aquí estamos lo que me gustó mucho es esta no sé si es de Nisargadatta Elisa pero esta frase que creo que es uno de uno de los trascendidos no recuerdo de quién tú comentabas que somos aquí somos el muñeco soñado el muñeco soñado esto esto me llegó me llegó al alma esto cuando escuché lo del muñeco soñado aparte de que lo hice cómico tiene por ejemplo una frase que es muy importante que es tú eres cómo era la frase porque porque decimos que nosotros nos liberamos pero realmente nosotros es el lo que somos que se libera es lo que somos el muñeco soñado lo que no se libera lo que pasa que el muñeco soñado no es necesario que se libere tú te liberas del muñeco soñado entonces veis la diferencia tú te liberas del muñeco es decir de tu personaje de tu personaje no al revés pues nada más esa frase te puede hacer meditar mucho sí el muñeco soñado cuando hablamos de liberación pensamos que del delisa va a salir volando y liberarse no tú te liberas delisa lo que tú eres tú ese tú que me que hablo es lo que eres y ahí podrá pues ir a jugar otros sueños pero este personaje de aquí de esta matrix se queda aquí ese no no tienen nada que hacer y aquí y aquí también cómo vivir el gran contraste de ser o estar en la conciencia y el personaje de 3d 5d el amor y el miedo cómo vivir el gran contraste pero quién me está preguntando esa estrella tú está y ahí lo que tiene que prepararte aquí porque esa pregunta es una pregunta de incertidumbre para el personaje se está preocupando de cómo va a vivir en una quinta pero es que no tiene mucho sentido tampoco allí tenéis que estar tranquilos es decir esto es importante bueno esto es lo que yo siempre digo a veces este tipo de preguntas que está bien que se suelten porque es una manera de soltar cuando se hacen reflejan una programación clásica y típica que yo hablo siempre que es una programación que te mantiene en la duda esas programaciones estépticas cómo será cómo tal que te instalan en una duda permanente no hay que procurar estar tranquilos a este medio tienes que preocuparte de elevar tu nivel vibratorio reconectar por lo menos lo que yo hablo es la reconexión con esta parte espiritual es decir que hablan algunos científicos incluso como Darnier que habla del doble cuántico ponle el nombre que quieras pero esta parte de ti que por lo menos está en el juego también pero está mucho menos dualizada que lo que vivimos desde la pura tercera dimensión y bueno esto la prueba de cuando estás ahí es cuando sientes esta paz y esta alegría interior entonces has dado este pequeño salto a un mundo mucho menos dualizado y sin preocupación el personaje no le importa y tú hablas desde el personaje vamos a coger la última pregunta porque hoy nos teníamos que ir un poquito ante las dos que es de Miguel Ángel que pregunta actualmente hay personas que siguen reencarnando el ciclo de reencarnaciones no terminó yo para mí que sí yo también yo lo siento así también sí sí por lo menos el ciclo de reencarnaciones en la tierra eso ha acabado sí 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 lo que es este juego sí sí este nivel del juego sí que ha terminado eso sí Gaia ya cumplió su misión Gaia va a ascender o va a explotar eso no lo sabemos no sabemos cuál camino va a coger pero va a ser una cosa u otra sí lo que está claro es que no quiere seguir como estaba hasta ahora eso ya no esto se ha acabado entonces este juego termina y si vamos hacia el otro juego más liviano que puede ser será otro juego más liviano entonces subirá el nivel vibratorio y por eso mucha gente mucha y desgraciadamente es así muchas personas van a desencarnar en este año exactamente porque no van a poder o más van a volver dentro de de otro momento o van a ir a continuar su camino en otro lugar pero no es catastrófico si no esto está claro no todo el mundo va a ser por la misma razón pero habrá muchas que justamente desencarnarán porque aquí no podrán sostener la frecuencia otras no otras porque será porque lo han pactado de esta forma o en su carrete está por otras razones pero sí que habrá un grupo que va a desencarnar porque no se sostendrá la frecuencia pero no pasa nada porque van a ir a mundos muy diferentes que ya no serán mundos de depredación porque parece ser que para la humanidad sí que se termina en el cosmos para la humanidad de la tierra los sistemas de depredación eso sí para todos lo que pasa que irán a mundos que cada uno estos mundos estarán acordes con su frecuencia y ya está no pasa nada es todo maravilloso lo que llega yo lo veo así tanto uno como el otro ¿sabes que las tartulias contigo son muy lindas María Dolores? yo creo que es muy activo porque la gente se anima a preguntar a preguntar y entre los dos podemos igual aclarar un poco las cosas así es que como vamos a tener que terminar ya te vamos a pillar otra vez para otra vez vale sí ningún problema Elisa vamos a hacer vamos a poner una fecha y hoy si quieres para la reunión que tienes que asistir si quieres pactamos yo me lo miro y pactamos la fecha en otro momento vale sí tengo un un directo también con Jean-Luc creo el 5 de abril donde vamos a hablar del encuentro del 11 de marzo que va a hablar hermano K seguramente de nuestro tiempo y puede estar interesante que asistáis te lo digo también a ti María Dolores que escuchemos a ver lo que tiene que decir no ahí yo no intervengo solo traduzco y escucho te pasas el día traduziendo pobre entonces os digo muchas gracias de haber estado aquí con nosotros muchas gracias María Dolores ha sido muy lindo esto vamos a nuestra reunión y nos vemos en otra ocasión gracias adiós a todos bueno